Es el último día del año que se emite agitación y cultura y si por algo hemos tenido debilidad especial aquí ha sido, bueno ha sido por muchas cosas, para qué vamos a engañarnos, pero por los cómics y por los debates con los socios de Estreveo también. Tenemos pendiente uno, les decíamos que va a versar sobre el orgullo, pero eso ya será el año que viene que todavía tenemos que organizarlo. Bueno, ahora vamos a hablarles de los nuevos artistas gráficos de Extremadura, Generación Naje se llaman y son muchos entre ellos, bueno muy nuevo no es, pero bueno es Fran Aguilera, buenas tardes. A ver, porque ahora me oye, bueno ahora creo que te voy a ir yo a ti ahora. Hola Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que es presidente de Estreveo además. Y Alfredo Murillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esto de Generación Naje es una exposición que ha itinerado ya por varios sitios y que tiene que seguir itinerando. Sí. Vale, contadme. Tiene que pasar por todas las ciudades que podamos de Extremadura, que lo conozca todo Extremadura. Hemos estado en Llerena, hemos estado en Guareña, en Elbaz y nos faltan todavía las ciudades más grandes, ¿no? Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mérida. Bueno, ¿y qué hace falta para que podáis estar? Lo digo porque organizarlo y moverlo también y llevar todos los dibujos y acordar espacios y fechas y todo eso tiene que ser complicadete. Claro, eso es lo malo que... Claro, en estas ciudades tenemos para marzo igual, supongo que estarán en las grandes. Madre mía. Pues sí, más que nada... Bueno, marzo está a la vuelta a la esquina. Sí, bueno, también. Y va a decir, madre mía, es por eso. No queda nada. Pero hay que pedir audiencia, ¿no?, para poder exponer en algún sitio. Sí, eso sí es verdad. Bueno, son 19 autores. Entonces, ¿esto es una nueva generación? Porque hay mitad y mitad, yo creo. Claro, es que la idea no es solamente... No es porque sean jóvenes. Hay jóvenes, también hay gente mayor, pero realmente es porque es un nuevo arte, o lo llamamos así, ¿no? Nuevos artistas gráficos de Extremadura marcamos también porque no es la pintura, el dibujo. Claro, es como hablamos de ilustración o de cómic, ¿no? Pues la única forma de llamarla, pues eso, no vamos a llamarle artistas del nuevo arte gráfico. Yo creo que es importante que los nuevos autores también se vengan a conocer. Y Estreveo está ayudando a que los nuevos autores y los más antiguos se conozcan en toda España y en Extremadura, que hay mucha gente que no sabe cuántos autores extremeños hay. Pues cierto, sí, eso sí es verdad. Porque además eso, cuando yo he visto 19 y digo, son muchos, pero claro, luego viendo los nombres, digo, ah, no, pues están. Son los que están. Bueno, ¿cómo habéis participado? Bueno, hay dos cosas, pero esto era también pendiente que os vamos a convocar a un debate de Estreveo. Lo que ha dicho Fran, ¿no? De la nomenclatura, cómics, obra gráfica, artista gráfico, novela gráfica, ilustrador, dibujante. Que esto es un jaleo, pero que ese es el tema de debate que vamos a tener el año que viene. Pero la cosa es, uno dice, ¿no? Por ejemplo, Alfredo, que por la voz parece más jovencito. Dice, yo voy a ser ilustrador, yo quiero ser ilustrador. ¿Cómo se introduce uno en el mercado? ¿Qué hay que hacer? Es que yo publico en Internet. O sea, porque soy más joven o lo que sea, y yo estoy tratando por echar lo que es Internet para ofrecer mi obra gratis al público y para que lo pueda leer cualquiera. Entonces, gracias a eso, la gente me ha ido conociendo y he utilizado a la vez como un escaparate. Ya que estás, di la página. Sí, desidraco.es. Desidraco.es. Sí, debe decir que es una chica friki que lleva una tienda de cómics y un dragón que la acompaña en la tienda. Ajá, vale. Y es de humor. ¿Y es de...? De humor, de risa. Bueno, que el humor yo creo que es más complicado también para dibujar, para guionizar. No, pero cada uno tiene su estilo. Yo me siento más cómodo con el humor. La verdad que hay gente que ahora me siente más cómoda haciendo una historia más seria. El cómic abarca muchos estilos, muchos géneros y muchos autores. Pues eso es lo bueno que tiene el cómic también. Sí, ¿no? Que hay absolutamente de todo. Bueno, ¿cómo habéis participado vosotros en la exposición? ¿Con qué obras? Pues yo con esta, con Desi Draco y... Impresa, convenientemente, claro. Sí, claro. Le he pasado a Fran, le he pasado algunas imágenes para la exposición porque lo que nos pedía a Estreveo era unas páginas a medio hacer para que viesen el proceso de elaboración y las páginas hechas. Entonces, la exposición que se las pone en las páginas es cómo el autor va creando una obra, desde el guión, la página de guión, el boceto y la obra ya terminada. Muy bien. Y ya está la idea, sí. Que fuera didáctico, ¿no? Sí. Que lo puedan ver los jóvenes, sobre todo, y vean cuál es el proceso, ¿no? Cómo los autores, pues algunos empiezan directamente ya con tintas o otros desde un garabato hasta cómo llegan a tenerla en internet, color en ordenador, la mayoría. Sí, no, se entinta, ¿no? También con, o sea, se usa el ordenador también para colores, etcétera, etcétera. Es que hay, bueno, técnicas hay un montón. Sí, yo, por ejemplo, uso tabletas gráficas porque yo lo hago directamente para el ordenador. Yo como lo que voy a publicar, lo publico directamente para internet, pues lo hago con tabletas y lo hago directamente para el ordenador. Pero hay muchos artistas como Fermín Solís y Pedro Camello que están acostumbrados a dibujar con tinta. Sí, sí. Que es como toda vida. Me estoy acordándome, ¿no?, de una página del blog de Fermín Solís que aparecía en la mesa de dibujo con un montón de lápices y de botes de pintura y todo. Bueno, ¿y Fran qué muestra en la exposición? Ay, pues yo no me acuerdo de lo que puse. ¡Ay, madre! Sí, sí, no, yo tenía una ilustración, una ilustración de Wonder Woman y una tira de las que poníamos en el blog del cadáver exquisito. También. Claro, y eso, lo que se ve el proceso de la tira, sí la tenía guardada. Claro, luego no guardas el lápiz, no guardas la tinta, a no ser que los canes antes para luego mostrarlo, ¿no? Pero era eso, una ilustración de un dibujo de Wonder Woman y un pequeño cómic. Y... El proceso. Sí, acabáis de, además los de Estrebea acabáis de grabar... Y acabamos de colgar. Acabáis de colgar, es verdad, sí, porque esto luego hay que pulirlo y se tarda bastantes días en colgarlo. El último podcast que ha sido el de la línea clara. Línea clara, mhm. Bueno, balance del año, ¿no?, ¿cómo ha ido la cosa? Sobre lo que hemos hecho en Estrebeo... ¿Por ejemplo? Hombre, lo más importante es la exposición, ¿no?, que por lo menos nos da a conocer como asociación de amigos del cómic de Extremadura y luego también nos da a conocer a todos los autores o a los que por lo menos ahora nos han entregado las obras para que en Extremadura se vea que hay autores de cómics e ilustradores. Y luego también, pues, hemos seguido haciendo este año, no sé cuántos habremos hecho, tres o cuatro podcasts más. Sí, yo recuerdo el del sexo en el cómic, el... El del sexo en el cómic, lo tales que hicimos ya. Sí, ese, pues, creo que fue los tres primeros meses. Es que hoy he estado haciendo el balance del año y he estado viendo todo lo que había llevado en el programa y tuvimos el debate del podcast del sexo y el cómic y yo dije, ¡ay, esto, el sexo y el cómic! Luego ha habido otro más, que ahora no me acuerdo. Hemos hablado de Frongel, de la novela clásica de Frongel. Ah, de Frongel, es verdad, eso, eso era. También hemos hablado, bueno, cuando hicimos la salita del cómic, aquí en mayo, en Cáceres, grabamos dos podcasts, uno sobre el manga en España y otro sobre los superhéroes, la evolución de los superhéroes. Los superhéroes. Tintín y estos personajes, así más que nada sobre la línea francesa, franco-belga, que lo hicimos en noviembre y lo hemos colgado pues un mes después. Bueno, no ha estado mal la... No, no ha estado mal la cosa, con premura, con premura. Con premura, bueno, sí, es verdad que esto hay que pulirlo luego y editarlo y normalmente tenéis mucho trabajo. Pues esperamos que se siga viendo la exposición por otras partes también. Sí, sí, tenemos, claro, la idea hubiera sido ya, ahora acaba en Llerena, acaba el 2 de enero y vuelvo otra vez a Cáceres para volver a reenviarlo a otro lado. Me parece que toca Plasencia y a ver si nos dan Cañaveral también y a ver si nos adelantan a bien las fechas para Badajoz. Exactamente, para poder seguirla. Por eso hemos querido también llevarlo aquí, porque digo, bueno, a ver si algún representante de cultura de algún ayuntamiento está oyendo esto y se pone en contacto con vosotros para seguir moviendo la exposición de Generación Naje. Pues Fran Aguilera, muchas gracias. Bueno, puedo decir que pueden ver, por lo menos virtualmente, la generación, claro, en la página web de Generación Naje, generacionaje.blogspot.com, se puede entrar, o desde Estreveo también, hay un enlace desde la página de Estreveo. Es verdad que no lo hemos dicho, además lo tenía que ir apuntado. Lo ponéis en Google Estreveo y salen ahí nuestros enlaces y se puede ver un pequeño vídeo que subieron de la Generación Naje, o sea, se pueden ver algunas obras. Pues nada, que la vean virtualmente y cuando pasen por todas las localidades que se acerquen a verla en persona, que es mucho mejor, desde luego. Alfredo Murillo, también muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Y que nada, y feliz año, y feliz entrada de año. Eso, que ya es el último día, pasa que como estamos trabajando casi no lo notamos. Pero es verdad, es verdad que es que, vamos, que se acaba el año ya. Nada, que muchísimas gracias por estar con nosotros y que hablamos el año que viene. Muy bien, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Venga.